El COVID Guadalajara visita este sábado Logroño para medirse al hasta hace poco Coco de la Sobal. Sin embargo, esta temporada los riogenos aparecen en el fondo de la tabla solo por encima del Zamora. Javi García, ex del Naturhaus, explica el porqué de esta situación. Ha cambiado porque ha bajado el presupuesto y ha habido jugadores importantes, o los jugadores que tenían más minutos en el campo que, como Víctor, como yo, pues al final nos hemos ido y sí que es cierto que traer a gente nueva y adaptarse al sistema de Jota dentro de Logroño es complicado. Entonces yo creo que eso en la primera vuelta les va a costar más trabajo por eso, porque al final es un croata que no habla español, se tiene que adaptar al idioma, al país y luego al sistema, que es como otro idioma diferente. Entonces yo creo que eso es lo que le está costando y los jugadores que más minutos tienen y más aportación, como Rubén Garabaya, no pueden aguantar los 60 minutos. Entonces yo creo que al final es eso lo que le está afectando, pero yo creo que dentro de poco van a coger un buen nivel. Con todo el pivote nega que los alcarreños partan con el cartel de favoritos. Para mí sigue siendo los roños claros favoritos, yo creo que ellos tienen mucho más presupuesto que nosotros y una gran plantilla. Es un equipo que juega muy bien, los sistemas de juego son similares a los que tenemos aquí, porque los entrenadores, los dos han aprendido de la misma zona de Valladolid y sí que es cierto que ahora mismo a priori nosotros estamos en la tabla, pero como he comentado antes, para mí son claros favoritos ellos, están jugando en su casa. El último partido ya ganaron y el equipo yo creo que se está viniendo muy arriba y yo creo que en pocos partidos el Ciudad de Logroño va a estar en la zona alta de la tabla. El de Bolaños de Calatrava confía en ser bien recibido por la que fue su afición hasta este verano. Yo creo y espero que no me piten, al final yo creo que la situación por la que nos hemos ido muchos jugadores de allí era porque se bajaba mucho el presupuesto y cada uno buscaba otros objetivos y yo creo que al final no terminé de ninguna forma mal ni con el club ni con la afición y entonces yo espero que me traten tan bien como yo, pero tratarlos a ellos. Por último el pivote recalca que el parón del pasado fin de semana le ha venido bien a la plantilla. Yo creo que este parón tanto para esa gente que necesitaba más entrenamiento junto con la gente que estaba un poco tocada del equipo pues nos ha venido bien. Que el ritmo de competición que llevamos era muy bueno, sí, pero siempre el último partido ya aflojamos los últimos minutos entonces yo creo que también el parón nos viene bien. Que nos perjudica porque Logroño por ejemplo no está teniendo tan buena racha y a lo mejor le facilita a ellos también el parón. Sí, pero yo creo que al final nosotros tenemos claro nuestro objetivo que es pelear el partido y pelear por la victoria y a ver lo que sucede. La cita de este sábado arrancará a las 8 de la tarde y la expedición morada solo contará con las ausencias de Padilla y Sanz.